¿Me podría asesorar? Se me llevaron mi vehículo a los patios, se lo llevaron por D12, o sea por hacer transporte informal en vehículo particular. Pero yo traía unos amigos para el aeropuerto y ellos se fueron lo más pronto porque perdían el vuelo. Yo tengo videos. Veámoslos. Señora gente, ella me dice, ella me dice que, o sea, yo traigo unos amigos, traigo unos amigos de Chapinero, unos amigos de Chapinero, yo traigo unos amigos de Chapinero, vamos al edificio, vamos al, ya le mostré mis documentos, la sección yo la tengo paga y todo. Entonces ya se lo voy a mostrar, ya cogió mi celular y miró, miró exactamente, listo. Claro, ya se los voy a mostrar, estoy grabando el video, estoy grabándolo, la identificación, estoy listo, patrullera. ¿Por qué servicio informal? Si son mis amigos, tráigamelo, tráigamelo acá y díganmelos, tráigamelo y díganmelos, a ver, porque está diciendo que, usted está diciendo que son ellos, usted está diciendo, porque es ridículo. Díganmelos, a ver, díganmelo, díganme el documento, a ver, díganme el documento y el nombre completo. Listo. Listo. No, yo le presenté la tarjeta por el room, se la presenté, se la estoy presentando, se la estoy presentando y todo. también, vea, acá ya la tengo lo que he escuchado por ahí es que cuando un ocupante se baja del vehículo y entra al aeropuerto hay un policía de tránsito generalmente donde le pide los datos, pensamos nosotros que es para revisión de antecedentes, pero lo que hacen con esa información es como si fuera un testigo diciendo que efectivamente le prestaron el servicio de aplicación presuntamente, esto que voy a comentar pasó en Bogotá una reunión con la Secretaría de Movilidad donde estaba el comandante de tránsito y líderes de plataforma en esa reunión lo que buscaban estos líderes es que hubiera unos parámetros para identificar si efectivamente las personas que se están llevando en los diferentes vehículos efectivamente fue por plataforma o realmente era un familiar o amigo o un desconocido que uno quisiera llevar y aunque no se firmó ningún acta sí quedó claro que para poder identificar el policía o agente de tránsito que se estaba haciendo servicio de aplicación primero debe ver con sus propios ojos que el pasajero le haya entregado dinero al conductor segundo que el pasajero directamente esté diciendo que el conductor le prestó un servicio de aplicación y tercero que la misma plataforma esté delatando al conductor aunque aquí hago un paréntesis como lo dije en un anterior vídeo no es simplemente que entreguemos nuestro celular y verifiquen si hay o no una aplicación de transporte ya que esto hace parte de nuestra privacidad pero otra cosa muy diferente es que tenga uno el celular ahí con la aplicación prendida a la vista de todo el mundo si es verdad que el compañero estaba llevando a unos amigos porque no lo sé no lo puedo comprobar lo primero que debe hacer es pedir una audiencia en el organismo de tránsito donde esté presente el policía o agente de tránsito que le hizo el comparendo y se le llevó el vehículo pero lo más importante que esté presente en esa audiencia su amigo o los amigos que había llevado en su vehículo ya que si asisten efectivamente si eran sus amigos y si por hacerle un favor a sus amigos terminó en este problema lo más lógico es que le devuelvan el favor asistiendo a la audiencia con ese argumento el cual es llevar a las personas que supuestamente eran por plataforma el inspector de tránsito no tiene nada que hacer tienen que tumbar ese comparendo esos días de patios y la grúa te deben devolver ese dinero y adicional para ayudarle al policía de tránsito para que en una próxima ocasión haga bien su trabajo y no tome las cosas por hecho le vas a llevar un proceso disciplinario el cual tengo en una serie de vídeos en youtube pero ahora veamos el otro lado de la moneda supongamos que el compañero que me escribió me mintió y efectivamente estaba haciendo servicio de aplicación lo primero que me dice con mentirme es que sabe que a la fecha sigue siendo informal el servicio de aplicación en carros particulares y como tal es un riesgo que en este caso pues va a tener que asumir ya que si esos pasajeros realmente no son sus amigos pues obviamente no van a ir a la audiencia no sé cómo sea ahora pero hace unos años las aplicaciones se encargaban del primer comparendo que le hicieran por D12 a los conductores de aplicaciones como este tipo de servicio es una relación compartida creería yo que deberías explicarle a la aplicación lo que pasó para que te ayuden ya sea asignándote un abogado o pagando todos los gastos que vas a tener si te parece importante esta información y crees que a alguien le pueda servir te invitaría a compartírsela también a que me pueda seguir en mis diferentes redes sociales como señor Biter gracias por el apoyo